¡Suscríbete al canal! Yo ya tengo una partida un poco más avanzada Porque ya debo de saber Cómo jugarlo, etcétera, etcétera La verdad está muy guapo Y bueno, vamos a ver Si nos podemos pasar el primer nivel Y bueno, dependiendo de Qué tanto les guste este juego a ustedes Va a ser si lo vuelvo a traer Al canal o no, la verdad que A mí en lo personal me gustó Bastante este juego Está difícil, está bastante Bastante difícil, por el hecho Podríamos decir un tipo Mario Bros, por así llamarle Pero Este no tiene No tiene Ningún punto de Partida Ni nada por el estilo O sea, no tiene ¿Cómo llamarle? Checkpoints Corre, corre, corre No tiene checkpoints y la verdad que Este sí, de repente Sí se te Sí se te complica algo Vamos, corre, 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 corre Aquí vamos a Esto El primer nivel Al Al inicio Sí está Sí está fácil Sí se ve Se ve facilito Vamos Aquí agarramos una Uy, uy, uy Corre, 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 corre No Ah, es en serio Uf Casi, casi nos agarran Ahí Vamos Vamos a Quitar esto Quitamos el otro Honguito Corremos Perfecto Aquí ya llegamos a Casi a la parte final Ya estamos casi en la parte final Aquí Esto está Está bastante Bastante sencillo Ganarle a esto Pero Exacto Aquí ya Ya viene la parte Que está un poco más difícil Vamos Vale, aquí Aquí tenemos que ganarle a este Rápido Uf No Ah, es en serio Estuvimos a nada Vean Estuvimos bastante cerca De pasarlo a la primera Eh Les digo La parte inicial Es bastante Bastante fácil Así es verdad El primer nivel Ya De tantas veces Que lo jugué Al inicio Se me hace un poco fácil Ahorita a lo mejor Porque ya No What the fuck Ah, vale Ya recordé Es que no No puedes No puedes apretar Bastantes teclas Al mismo tiempo O sea No No puedes Apretar la tecla De correr Y de brincar Y luego la de avanzar O sea Nada más puedes apretar Algunas teclas No todas Al mismo tiempo Entonces Vale Como pueden ver En un costado Al lado de De La parte Inferior Izquierda Aparece Un Unas letitas Que dice PH Y Uy Es en serio Y un número Ok Ese Ah No, no puedo agarrar eso Vale Es en serio Es en serio Ese número Que aparece ahí Bueno Entonces Vamos a perder Ese número Que aparece ahí El 3 Son las vidas Que tenemos Son 3 vidas Que tenemos 3 oportunidades Que tenemos Y Si pueden observar A un costado Se va llenando Como que una barrita Vale Vamos a agarrar esto No Ah Es en serio Vamos a ver Si lo podemos pasar Con una vida Vemos que se va llenando Como una barrita Es como una carta De hecho Lo que se va llenando Esa barrita Nos da un poder especial Y bueno Las monedas Las tenemos que agarrar Porque con ellas Vamos a poder comprar Una habilidad especial Que ahorita Vamos a ver Cual es Ahorita yo Obviamente Ya le avance Un poquito Ya sé Que habilidades En serio Se nos complica Un poquillo Un poquillo Está bastante difícil Yo ya le modifique Los controles Porque Eso de Los controles Originales Que trae el juego Son un Asco Son un Verdadero Asco Son un dolor De cabeza La verdad Si están Bastante Bastante Si agarras Esa bolita Brincando Dos veces Como pueden ver Ahí cuando brinco Sale como una Una cosita rosa Con eso agarras Ese poder Que avienta el hongo Y te da Una Una cartita De esas Que estamos llenando Y También lo podemos Utilizar con esta Pero Pero Es un poco Más arriesgado Tratar de Agarrar Uy Corre 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 Tratar de agarrar Tratar de agarrarla Con los pinchos Esos La verdad Esa nada más Me arriesgo Cuando Está cerca De la moneda Porque Como les digo Las moneditas Que nos van saliendo Nos Nos pueden dar Este Poderes Más adelante Ahí está Perfecto Pudieron ver Se me llenó Una Uy Una barrita Vamos a dispararle A esta Corre 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 Perfecto Vamos con las Tres vidas Vamos bien Vamos bastante Bastante Bien Oh Si en serio Oh Que asco Vámonos 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 Pensé que me podía Me podía esperar Pero no Vámonos Ya simplemente Es pasar Unos Unos cuantos saltos Eh Eh Parece fácil La verdad Yo de De un inicio Cuando lo jugué Dije Eh Está Bastante fácil Regalado Diría yo Y la verdad Es que no Eh Si está Si Si está Bastante Bastante Difícil El juego Vamos a esperar Aquí a que aparezca El hongo Porque No quiero No quiero morir Perfecto Lo pasamos Genial 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 Lo pasamos Nada más con una vida Con una sola vida Aquí no utilizamos El poder especial Porque vaya No No hace falta No hace falta La verdad Es bastante fácil Es bastante fácil Vamos Y bueno Vamos a ver Cuanto Cuanto Conseguimos De Vale Conseguimos Las 5 Coins Estuvo Bastante Bien Tuvimos Una calificación Una vez No No es lo mejor Pero tampoco es lo peor Estuvo Bastante bien La verdad Hay Hay bastantes niveles Ven aquí ya me liberan esto Pero aquí De hecho No hay Ni siquiera Ni siquiera Podemos avanzar Al siguiente nivel Aquí hay un arbolito En el cual Vamos a otro nivel Subimos Y ahí arriba Siguen los demás niveles Pero bueno Vamos a ver Que Que podemos comprar Aquí es una tienda Que compramos cosas Con las monedas Que recolectamos En cada nivel Y bueno Ahí conseguimos 5 niveles Este No se Realmente Para que sea No se Si hace Más daño O te da Una puntería Mejor Este Te da Vida Extra Si no estoy mal Este Este me Me gusta bastante Porque este Si ya lo compre Este te da En vez de que dispares Que hagas un solo disparo Puedes disparar 3 Acá Smoke bomb Es una bomba De humo Que te hace invisible Si no estoy mal No te hace daño Este Si Si que no se Este Jumbo robot No se Si te de Poder extra Pero bueno Yo 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 Quiero comprar Esta Pero bueno De todas maneras Me voy a poner a ver Cuáles son Que te da cada cosa Bien 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 Lo voy a investigar Y bueno Dejenme en los comentarios Que quieren que compre Si ustedes Entienden un poco más al inglés Yo hay Más o menos Por encima Ya les entendí Y bueno Si quieren que traiga el siguiente nivel Que bueno Vamos a ver El siguiente nivel Nada más así De reojo Para que puedan ver Que Que es lo que Lo que debemos de hacer O sea Vamos a intentarlo Nada más una vez No No lo creo conseguir Ni 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 de chiste Pero bueno Vamos a entrar en el modo regular La verdad Este fue de los niveles Que más 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 Este y el que sigue Son de los que más Me han costado trabajo Y más sin el poder Porque Yo lo intenté con el otro poder Uy Vean ya Ya me Es en serio Ya me Me bajo una vida Aquí Regularmente Debemos de llenar Dos barritas De las de De abajo De esas que parecen cartas Para que podamos Ganarle a A este personaje Vean ya Más o menos Sé como brinca Vean aquí Ya le ganamos Y ya va a salir El siguiente personaje Pero ya nos quitaron Una vida Entonces Después de este Sigue Sigue otro personaje Que el otro es el que Vale aquí Nos agachamos Apretamos Sacamos el poder Uy No es en serio Vean aquí Sacamos el poder Sacamos el poder Y Vale nos mató Vean aquí Este es el segundo Y todavía falta otro Otro Se podría decir Otro monstruo Cuando le ganamos a este Y ya ese sería el final Pero está bastante Bastante guapo Está muy muy guapo Eso Kid Game Y hay otros niveles Que la verdad También están muy muy guapos Y bueno como les digo Si quieren que siga trayendo Este Este juego Uy aquí Sonó bastante alto Si quieren que siga trayendo Este juego La verdad Este Déjenme en los comentarios Es un juego Bastante bastante guapo Vean aquí ya tengo una Con el 13% Ni siquiera es mucho Lo que le he avanzado Porque en verdad Que si está bastante Bastante difícil Y como digo Los controles También no te ayudan No te ayudan mucho Y bueno amigos Espero que les haya gustado La verdad Es un juego Vean aquí Aquí como les digo Aquí pondría el segundo poder Que yo puse El de los El del disparo triple Pero bueno Ahí es que me estoy Cuando vale Como les digo Si les gustó el juego El video Dejen un comentario La verdad Me gusta bastante este juego Me gustó bastante Y quiero seguirlo trayendo al canal Y bueno amigos Ahora si ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós